¿Qué planeas hacer ahora? No planeo nada, lo voy a hacer. Voy a coger esa taca. No, no lo haga. Va a romper el sello interno. Correré ese riesgo. ¿Cómo? ¿Se ha vuelto loca? ¿Sabe lo que se va a desencadenar? Arrá que el resto de todo esto parezca una pequeñez. No me importa. Toda mi vida he esperado una oportunidad como esta. Y no la voy a dejar escapar por un ratón de biblioteca cobarde. Frau von Bullo, se lo advierto. Si sigue con esta locura, me veré obligado a informar de su conducta al Tribunal Superior de las SS. ¡Apártese, Frank! Sus estúpidos miedos no me van a parar. Por favor, recapacite. Pare esta locura antes de que sea tarde. No servirá de nada. ¡No! ¡No puede! ¡Al fin! ¡Apártese, Frank! ¡No puede! Seguir a un rapón de bruja. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!